Hola, te doy la bienvenida a Tresano 72 En esta oportunidad estoy diseñando Este unicornio Son figuras de las cuales uno se guía por internet Por una imagen que uno puede encontrar Mira, acá te puedo mostrar que la figura La parte que te mostré anteriormente está Pero esta falta terminarla Falta, aquí le estoy agregando barro Falta seguir creándole el resto de piezas Pero especialmente en esta ocasión Encontré una imagen por internet muy bonita De una chica mexicana que se llama Diana Busqué en Google y encontré este canal de esta niña Que diseña y pinta muy hermoso todas estas figuras Y me gustó el estilo de este unicornio Entonces le tomé un pantallazo con el celular Que es donde me estoy guiando Ella aquí está hablando en su canal Abajo te voy a dejar el link de ella Ahí estoy suscrito a Diana Acá podemos mirar el canal de Diana Perdón, estaba colocándolo mal Y acá hay otro video de ella Que es excelente pintora Puedes entrar y mirar los videos de ella Que son muy buenos Excelente Es una excelente pintora Me le quito el sombrero a esta dama mexicana Y pinta estas figuras muy lindas Y ahí es donde me guié Con la imagen que ella tiene de ese unicornio Para trabajarla Mira, te dejo aquí que miras parte del video Entonces podemos mirar el estilo del unicornio Que ella está pintando Que es muy bonito Aquí ella tiene el bizcocho de la figura en cerámica Y lo está pintando Pero yo lo voy a hacer esto Lo voy a hacer para alcancía Con una base bien ancha Ya Mientras vamos viendo el video de ella Donde ella está hablando Te invito a que te suscribas al canal de ella también Muy bueno Mira, es muy linda la cara Entonces yo tomé varios pantallazos En la posición que ya tenía el unicornio Y me pude guiar De esa imagen que es muy linda Para yo diseñar un unicornio bien lindo Y como te digo Mira Aquí se ve el estilo del unicornio Un saludo para Diana En la ciudad de México Que pinta es muy hermoso Te felicito Aquí observa Cómo es que yo tengo mi pintura Aquí le agrego Aquí está ella en su paleta de pinturas Y aquí se ve el unicornio Le doy vueltas al pincel Bueno, entonces Me voy a guiar de ese unicornio Para hacer este estilo Que está acá Entonces En las figuras de barro En la escultura que se hacen Se hacen con barro de moldear El cual se hace con polvo, caolín y agua Se prepara, se mezcla Y así lo podemos usar Para diseñar nuestras figuras Entonces con esta espátula de madera Uno va agregando Va diseñando las curvas y todo eso El pelaje, los ojos, etc Entonces en un video más adelante Vas a ver El molde La hechura del molde La fabricación de la figura Y la pintada La pintada La pintada Gracias.